El crimen imperialista que el universo condena es el fin de la cadena del querido colonialista Todo el mal que han hecho, todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar Todo el mal que han hecho, todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar Creen que matando a Lumumba su triunfo es seguro y cierto pero no saben que hay muertos que no caben en la tumba Todo el mal que han hecho, todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar Todo el mal que han hecho, todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar Ellos no han tenido en cuenta, algo que es fundamental Que nunca podrán matar, lo que el mismo representa Todo el mal que han hecho, todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar Lumumba en su nombre encierra lo que no cabe en la tumba No hay tumba para Lumumba, porque la luz no se entierra Todo el mal que han hecho, todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar Todo el mal que han hecho, todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar Todo el mal que han hecho, todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar Todo el mal que han hecho, todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar Todo el mal, lo tendrán muy pronto que pagar Música